Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal. Mi nombre es Víctor y en este vídeo vamos a ver el capítulo 3 de la serie Ni le muevas. En esta ocasión vamos a ver el tema de cómo ganar dinero con aplicaciones. Este es un tema muy popular, sin embargo me he dado cuenta que no es muy productivo para ti. Sí, sí puedes ganar dinero, pero no las cantidades que todos estos youtubers te mencionan. Entonces, antes de comenzar, como siempre, te voy a pedir que le des un like al vídeo, te suscribas al canal si no lo has hecho y actives la campanita de notificaciones. Y si tienes algún comentario, alguna pregunta, lo hagas en la cajita de comentarios. Ok, entonces vamos a comenzar. Bien, la idea, por supuesto, es descargar la aplicación que estas personas te recomiendan. Usar la aplicación, ya sea jugando o haciendo cualquier otra actividad y así tú vas a obtener dinero. Ok, de verdad, así de fácil es. Sorprendente, ¿verdad? Bueno, vamos a ver cómo está el asunto. Bueno, hay muchas, muchas, muchas aplicaciones, más bien muchos vídeos que te recomiendan usar aplicaciones que vas a hacer 100 dólares, 500, todas estas cantidades, 147, 30 dólares al día, 279, todas estas cantidades. Noventa y siete dólares, 72 dólares al día, 149, 450. Ahora, tú te puedes preguntar, ¿de verdad? ¿Será cierto esto? No, no es cierto. Vamos a verlo. Primero vamos a empezar a algo rapidito. ¿Por qué te pagan estas aplicaciones? Ok, mira. Para empezar, los dueños de las aplicaciones, los que crean las aplicaciones, ponen anuncios en dichas aplicaciones. Cuando te has dado cuenta que cuando estás jugando o cuando las estás usando te aparecen anuncios. Ok, entonces te promueven otras aplicaciones o te promueven ciertos productos. Entonces, ellos venden, venden anuncios para promoverte otras aplicaciones o promoverte otros productos. Por eso ellos, los dueños de las aplicaciones, hacen su dinero. La otra forma es de que ellos venden tu información, más que nada tu correo electrónico. ¿Para qué? Para promoverte otros productos. Entonces, los dueños, los creadores de las aplicaciones, hacen dinero vendiendo anuncios para presentártelos a ti. Entonces, una parte de ese dinero, pues, se la dan a los usuarios de las aplicaciones, pero ese es muy poquito, ¿verdad? Ahora, vamos a ver los problemas que presenta esta forma de hacer dinero con aplicaciones. Para empezar, el problema número uno son las ganancias que son muy pequeñas. La gran mayoría, si no es que todas las aplicaciones, no te pagan dinero directamente, o sea, dólares, sino que te pagan con monedas o con puntos. Entonces, tú puedes estar usando tu teléfono, usando la aplicación, porque será una hora, dos horas, y no estás haciendo dinero, sino que estás haciendo puntos. Y, pues, está bien, ¿verdad? Porque al último, tú los puedes canjear por dinero real. Pero, por ejemplo, si tú por media hora, una hora, ganas mil monedas porque subiste niveles, o dependiendo de la aplicación, por lo que sea, ganaste mil monedas o mil puntos. Entonces, ¿cuánto crees que tú puedes ganar por esas mil monedas o puntos? La grandiosa cantidad de un centavo de dólar. Entonces, ya perdiste media hora o una hora, o lo que sea, dependiendo de la aplicación. Pero, no vas a estar ganando un dinero real rápidamente, sino que tienes que juntar muchísimas monedas e invertir muchísimo tiempo para poder ganar un centavo de dólar. Imagínate cuánto tiempo te vas a tardar para obtener el dinero que estos youtubers te presentan. El segundo problema es que los youtubers son los únicos que hacen el buen dinero. ¿Cómo es esto? Mira, aquí está el youtuber, tiene sus suscriptores. Y por cada suscriptor que descargue la aplicación que ellos están recomendando, ellos ganan dinero, los youtubers. Tú eres suscriptor de ellos, tú ves su video, vas, descargas la aplicación y ellos ya ganaron entre un dólar, cinco dólares, dependiendo de la aplicación. Pero por eso vas a ver que siempre ellos están haciendo videos de este tipo, porque hay youtubers que tienen 200,000, 300,000, 400,000, 700,000 suscriptores. Y por cada suscriptor que descargue la aplicación que ellos están recomendando, ellos obtienen al menos un dólar. Imagínate, si 100,000 suscriptores descargan la aplicación que ellos están recomendando, ellos ya ganaron 100,000 dólares. Por eso siempre vas a ver youtubers que siempre están creando videos hablando de aplicaciones. Entonces, ellos son las únicas personas que van a hacer el buen dinero. Ok, entonces, no pienses que tú vas a hacer las cantidades que ellos te mencionan usando las aplicaciones, porque ellos no lo hacen. Ellos no hacen su dinero usando las aplicaciones, sino recomendándolas. Y pues en realidad, eso es todo. No te recomiendo esta actividad si tú quieres hacer un dinero constante o significativo. Sí, sí vas a hacer dinero, pero en realidad nada que ver con las cantidades que ellos te muestran. Vas a hacer unos, no sé, 5, 10, 20 dólares, dependiendo de cuánto tiempo uses la aplicación. Te puedes divertir jugando o haciendo otras actividades que la aplicación te dice. Y pues sí, es dinero fácil, pero no es buen dinero, son centavos por muchas horas de uso. Entonces, no vale la pena. Pues eso es todo. Solamente quería mencionarte eso. Si te gustó el video, regálame un like. Activa la campanita para que YouTube te avise cuando suba otro video. Y si no lo has hecho, suscríbete al canal. Y pues por mi parte es todo por hoy. Y nos vemos a la próxima.